Muy buenos días. Como este es un canal donde me gusta siempre también hacer caso de vuestras peticiones, de vuestras sugerencias, bueno, pues me han hecho una muy importante, y es advertir en redes sociales, en Facebook concretamente, de una tal, se hace llamar Lelove López, o algo así. Es una chica o una mujer colombiana, o al menos supuestamente. Bueno, pues esta persona se dedica a denigrar a la gente gay, a la gente lesbiana, se burla de ellos, los bloquea luego evidentemente, y supuestamente también, por lo que me cuentan, parece ser que también se dedica a rapeñarle dinero a incautos. Entonces lo digo para que ustedes van a ver ahí, en la carátula del vídeo, la foto que este personaje ha colgado, ha colgado y que posteriormente ha borrado, donde insisto, hace una burla de las personas, bueno, pues de tendencias homosexuales o lesbicas o transexuales. Lo digo para que tengan mucho cuidado si les llega un mensaje de natal Lelove López. Bloquenla inmediatamente. Un saludo y que tengan ustedes un muy feliz sábado.